el Bosque Encantado a partir del día jueves 15 de febrero, para decir el jueves de esta semana, para que se pueda volver a utilizar. Claro que con una restricción, todos los detalles los entregó en horas de esta mañana el director regional de CONAF, Leonardo Yañez. Se logró la habilitación de 850 metros del sendero, que a partir de este día jueves 15 va a estar abierto al público. Junto con esto también resaltar que justo con el sendero Bosque Encantado, que es lo que más le interesa a los turistas y también a los operadores, existen otros dos senderos que están disponibles incluso en el sector, que es el sendero Parcía, que es un sendero de aproximadamente 200 metros, y también el sendero del Cóndor, que también es un sendero de 500 metros, o sea, tenemos casi 1500 metros de sendero en el sector, para tranquilidad de los turistas y especialmente del operador turístico. En esta conversación con Leonardo Yañez, el director de CONAF, le preguntamos quién iba a ser el control formal de que se respete el acceso solamente hasta los 850 metros de sendero, porque hubo incluso situaciones bastante vergonzosas de operadores que ocuparon el Bosque Encantado, habían videos en la plataforma YouTube que daban cuenta de que pese a la orden de mantenerlo cerrado, igual se ocupó. Le planteamos esa inquietud al propio Leonardo Yañez. El control de uso efectivo de estos 850 metros de sendero lo va a hacer el propio operador que ingrese, porque hubo situaciones de transgresión. Bueno, hubo muchas transgresiones, hubo operadores turísticos que no entendieron que la CONAF, si bien es cierto, no es su rubro el turismo, pero sí es su rubro la precaución y el cuidado de los turistas que visitan el lugar. Lo que nosotros pretendemos, siempre ha pretendido la CONAF es que los turistas que llegan se lleguen a la mejor experiencia de su visita y no tengan sometido a ningún tipo de riesgo. En ese sentido, el Bosque Encantado ahora va a ser con presencia de los funcionarios de la CONAF. Van a estar ahí a la entrada y en el sendero de tal manera de... que las personas lleguen hasta los 850 metros, porque posterior a estos 850 metros el ingreso va a ser por responsabilidad de la persona, no nos podemos hacer cargo de esa situación, el sendero está habilitado, como digo, para los primeros 850 metros y el resto del sendero está siendo evaluado y monitoreado por... Bien, pues, y el género de la oficina regional de Sernajeomín, Gonzalo Hermosilla, se refirió a lo que ocurrió precisamente en el Bosque Encantado, lo que obligó a su cierre temporal, una situación en masa que todavía genera algunas repercusiones. Esto fue lo que dijo Gonzalo Hermosilla respecto a lo que ocurrió en ese lugar. Al final del sendero, donde se encontraba una laguna que tenía un grosor de glaciar años atrás, que fue fundido hace un par de años solamente, ocurrió una remoción en masa, un mini Santo Lucío, puede decir, donde hubo desprendimiento de glaciar, de roca, a través de un plano de fractura, y todo el material no conocía lo que estaba sobre estos mismos rocas y hielos. Todo ese material se movilizó a la de abajo, afectando en gran medida a todo el sendero inicialmente. Posteriormente, CONAF ha realizado un trabajo en los 800 metros, que preliminarmente en diciembre se informó que podían ser utilizados, y CONAF ha atendido esta sugerencia. Hay que entender que el paisaje ha cambiado. En este momento está en un entorno dinámico del relieve, en el cual se están asentando las rocas, la madera, el sedimento fino, transportados por el agua. Hay cuerpos de agua que están en un entorno estaban antes. Entonces hay una dinámica tal que dejó este remoto en masa, que podría eventualmente producir lesiones en los turistas, caídas, pueden producirse nuevos rocados. Por supuesto, es mejor que la gente no ingrese más allá de los 850 metros. Bien, pues el propio Gonzalo Hermosilla, jefe de la oficina regional de CERNA-GIN, se refirió a las variables meteorológicas que también inciden en el comportamiento del glaciar y de todo lo que forma parte del glaciar que ha encantado. ¿Hay condiciones meteorológicas que son más que vuelvan a ver como eso? ¿Hay que ir monitoreándolo? ¿Es tan dinámico como lo que tú describes? ¿O definitivamente, por ejemplo, en el invierno no se va a poder operar ahí? Vamos a hacer una nueva visita en otoño para ver cómo se ha comportado este proceso de deformación. Adicionalmente, CONAF tiene puntos de control, que toman fotografías regularmente para ver cómo está cambiando el invierno. Yo sugeriría a priori evaluar el comportamiento del terreno hasta el primer año del próximo año para empezar a trabajar en las obras, si así lo meritan, unas obras que permitan acceder a lugares más hacia adentro, digamos, del sendero antiguo, que ya no sea el mismo. Bien, pues, muy claro, el director de Serna Geomin y el titular de CONAF hace cargo entonces de una responsabilidad en cuanto a quienes van a ocupar este sendero de bosque encantado, no más allá de los 850 metros, porque riesgo entonces de sufrir algún tipo de accidente, según lo comentaban. Pero ya avanza el poder reabrir este lugar, parte del Parque Nacional Keulat, que tiene una tremenda demanda por parte de los visitantes y, por cierto, que genera bastante contribución y beneficios a los operadores turísticos. Vamos ahora al desfile final de la Semana del Pionero, actividad que cerró el día sábado en la Plaza del Ovejero, en la Plaza del Pionero, ubicada ahí en la Avenida Baquedano. El alcalde Alejandro Guala nos hizo un complejo aporte de lo que fue esta festividad. La verdad que estamos muy contentos de estar en esta jornada, el día de hoy, con un importante marco de público, donde quiero resaltar la colaboración de la agrupación Hijo de Padres Pioneros, con quienes hemos, de alguna forma, estado en toda esta actividad durante la Semana del Pionero, de tal manera que esta programación ha sido compartida con ellos. Agradecerle el respaldo de haber traído delegaciones de distintas localidades de la Comuna, donde tenemos nuestras tradiciones. Yo quiero resaltar de esta organización que son jóvenes, son personas muy jóvenes que mantienen viva la tradición y que el compromiso de ellos es continuar mostrando, continuar trabajando, mantener nuestra vida histórica viva, presente, que la conozcamos nosotros, quienes nos visitan, y también las nuevas generaciones que tienen. Así es que contento, agradecer del público que hoy día nos acompaña y de las delegaciones que nos han respaldado en el desfile del día de hoy. Bueno, como era de esperar, mucha gente antigua, mucha gente de la tercera edad, que es parte, por cierto, de esas primeras generaciones que llegaron a este territorio, varios hijos de pioneros, nietos de pioneros también, hay bisnietos y tataranietos aún vivos, de quienes llegaron a poblar esta zona, que se hicieron parte de este desfile. Uno de ellos fue Aniceto Guadán, quien entregó su testimonio respecto a esta semana del pionero. Es muy, muy lindo, gracias a la Municipalidad a todos, recordar una vez al año siquiera, los viejos pioneros que lucharon aquí, trabajaron, murieron mucho haciendo esta región de Aysén, pero yo le pediría a las autoridades que le hicieran un monumento a esta gente que luchó, trabajó, le hicieran un monumento a la capital de Coyete y se lo merece cuando vienen los turistas, decir, este pilchero que entró a esta región a hacer campo, a hacer todo. Eso le pediría yo a las autoridades. Bien, pues en esta agrupación de hijos de pioneros que colaboró en la organización esta semana, está Davis Guzmán, un hombre también muy arraigado a las tradiciones campesinas, nieto obviamente de pioneros, quien también tuvo la presencia masiva de la comunidad en esta actividad de cierre. Para nosotros es súper importante porque nuestra idea es rescatar toda la cultura que tenemos desde anteaños, desde los pioneros y los que ya habitaban antes acá en la región. Y queremos seguir recalcando todas estas actividades, mañana tenemos más actividades, de hecho, y esperamos llenarnos de gente y dar a conocer y que los pequeños que van saliendo también se vayan llenando de cultura para que esta cultura no pierda nunca. ¿Cómo han visto? Bien, pues aquí también se refirió Davis Guzmán a lo que a juicio de esta agrupación hace falta para poder darle un mayor relieve a lo que es la celebración de la Semana del Pionero. Creo que a lo mejor faltan algunos pequeños detalles que se pueden ir trabajando. La municipalidad por lo menos tiene toda la predisposición. De repente fallan, voy a decir, entidades como Carabineros que nos van a limitar, pero hay que olvidarse de quiénes son los que formaron esto y a quién le pertenece Coyhaique en realidad. Porque si bien es cierto, todos venimos de nuestros pioneros y todo, pero Coyhaique nos pertenece a toda la comunidad. Entonces, de repente hay que tratar de inculcar más, motivar más y hacer más llamados públicos y que además que las autoridades pertinentes puedan ayudar a este proceso. Bien, pues ahí escuchábamos el recuento de lo que fue esta semana del Pionero finalizada el día domingo con una actividad en un predio particular camino a Cerro Negro. Y ahora nos vamos hasta Puerto Aysén donde el día domingo en la mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona cuya identidad todavía no se ha dado a conocer, un hecho que está en manos del Ministerio Público. Los antecedentes los reveló el fiscal de Aysén, Néstor Gómez. Buenos días, en hora de la mañana recibimos un llamado de carabineros en calle Doctor Espen con Arturo Prat. Había una persona fallecida en la vía pública. Carabineros contactó al SAMU, el SAMU se hizo presente y trató el fallecimiento. Aparentemente, en principio, no habría intervención de la causa de la hipotermia, pero determiné la concurrencia de la brigada de homicidios para descargar cualquier participación de tercero. Pues el hecho policial ocurrido en Puerto Aysén, también hubo muchas, muchas informaciones falsas, lamentablemente, en redes sociales de un supuesto tiroteo ocurrido al interior de la cárcel de Puerto Aysén de la propia institución de los internos y Andermería de Chile la que se encargó de desmentir esta situación, pero sí aclarar que se produjo un allanamiento como parte de la rutina que realizan ellos para decomisar armas, hechizas y cortopunzantes, pero en ningún caso tiroteo a propósito de noticias falsas, mañana es el Día Nacional de la Prensa y hay una campaña nacional de todos los medios de comunicación formales adcritos a la Asociación Nacional de la Prensa, la ANP, para combatir precisamente las noticias falsas que lamentablemente le hacen mucho daño a la comunidad y lo que es peor, hay mucha gente que no tiene lamentablemente la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso cuando se trata de hechos observantes como son los noticiosos. Vamos a otro frente, nuevos semáforos que se están instalando en la capital regional Coyhaique y varios de ellos ya esta semana se van a poner en marcha, modalidad de marcha blanca por supuesto. La reciente visita de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones Paola Tapia sirvió para que una de las dirigentes de uno de los sectores de Coyhaique que va a ser semáforizado se refiriera a la importancia de este proyecto. La primera instancia fue de necesitarlos por los muchos accidentes sobre todo ahí en las lengas y en la corren mucho en la tarde en el vehículo corre mucho el tráfico es mucho lo otro igual fue porque realmente se necesita para que la gente transite más libre que haya porque mucho tráfico a la una mucho tráfico y hay gente que quiere cruzar y no puede no puede porque es un vehículo de otro hay gente de ancianos que hasta 15 minutos para una en una esquina tal vez los vehículos no van a pasar mucha velocidad igual mucha velocidad si aquí pasan el exceso de seguridad cada rato excelente para nosotros excelente como población como barrio como comercio excelente porque va a haber más fluidez y la gente va a poder transitar con menos peligro que realmente era el peligro de estropellamiento de accidentes todos los días entonces eso es lo que se necesitaba un semáforo para que realmente prevenir los accidentes sobre todo bien pues ella era Edith Cadagán dirigente vecinal y comerciante también del sector donde por supuesto suelen ocurrir accidentes y no es con Simpson voy a precisar el lugar pero es un lugar donde hoy día no hay semáforos y ella destacó por supuesto y valoró la importancia de contar con ellos en ese lugar vamos a continuar con más informaciones la siguiente la vimos a conocer el día viernes en la tarde hoy día la replicamos para quienes no escucharon obviamente nuestro programa punto de vista un murciélago con rabia fue encontrado en el sector La Balsa en la ciudad de Puerto por supuesto se acabaron todos los protocolos que corresponde para poder descartar la presencia de esta patología tanto en mascotas como en personas Claudia Álvarez veterinaria de la Ceremia de Salud entrega los antecedentes en la región de Aysén no se han notificado casos de rabia y tampoco en mascotas como perros y gatos pero si desde el año 2014 que tuvimos el primer murciélago positivo a rabia en la localidad de Coyhaique a la fecha al día de hoy ya tenemos siete murciélagos positivos al virus de la rabia por lo tanto Ceremia de Salud como sector salud el llamado es a las medidas preventivas donde lo principal es vacunar mascotas perros gatos su médico veterinario o también la normativa que puede ser desde los dos meses de edad de nuestras mascotas y es importante hacerlo porque ellos pudiesen estar en contacto con murciélagos que son los que están portando actualmente la rabia en Chile dejamos atrás esta noticia del ámbito sanitario para seguir avanzando ahora y adentrarnos en lo que fue la visita de autoridades de gobierno a Isla Huichas particularmente a Puerto Rico donde la gente de mar estaba muy muy estresada por la falta de trabajo debido a la presidencia de marea roja que impide obviamente extraer recursos desde gran parte del litoral y el término también de unos planes de mejoramiento urbano que son financiados con recursos estatales bajo la tuición del municipio de Aysén finalmente se logró llegar a algún tipo de acuerdo y se les comunicó también que hay alerta militaria en todo el territorio de Aysén por lo tanto la marea roja llegó para instalarse y hay que ir preparando para su permanente y vamos a escuchar primero a la intendenta de Aysén Karina Acevedo respecto a las entregadas a la gente de Isla Huichas dando a conocer esta alerta sanitaria que va a implicar poder colaborar en las redes de salud poder estar con equipamiento adecuado para el trato de esta poder monitorear de mejor forma y poder activar con rapidez y fluidez todos los controles que tengan que ver con respecto a la marea roja de la misma forma hemos mantenido un diálogo con la comunidad aquí en Puerto Aguirre donde le hemos contado y hemos explicado todos los logros que hemos obtenido para la región de Aysén estos avances que son con respecto a la marea roja y la situación y han depuesto la movilización justamente por los anteriores que le hemos presentado y de como un acuerdo hemos agotado poder tener un trabajo mancomunado desde aquí hacia adelante con los servicios vinculantes y relacionados puesto que la marea roja ya es una es una condición que está presente y latente va a estar en forma permanente en la región de Aysén así es así de categóricos el diagnóstico dirigente de los pescadores de las huichas Luis Coloane agradeció la presencia de la salud y por cierto también las posibilidades de acuerdos y de soluciones para enfrentar esta emergencia bueno yo primero que nada yo quiero hacer la primera autoridad el señor intendente es el honor de llegar hasta ahí las huichas y poder recoger nuestra inquietud que teníamos pero al final se logró algo quizás no es lo mejor para nosotros como pescadores de Islas Huichas como usos mariscadores pero es una ayuda en este minuto así que por lo tanto como digo no es bueno tampoco es malo así que yo se le agradezco a la autoridad por la gestión que ha hecho de llegar hasta Islas Huichas con la buena voluntad que teníamos nos hemos sentado a conversar por lo tanto yo me quedo con lo mejor de la reunión y este acuerdo que hemos tomado de poder llegar a este final acuerdo de 160 lucas mensuales 320 ahora y 260 en 15 tiempos así que por lo tanto yo me quedo conforme yo creo que la mesa la que hemos estado representando y la Huichas nos vamos a este minuto y decirle a la autoridad también que vamos a deponer la organización darle zarpe a las embarcaciones que están detenidas y ahora vamos a hacer acción al sector que estuvimos operando en estos días punto cero así que eso yo totalmente de acuerdo y totalmente agradecido de la primera autoridad muchas gracias estamos presentando noticias cuarenta y cinco con el auspicio de proveedores civiles para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al seiscientos veinticuatro catorce treinta y ventas arroba punto market punto cn estamos presentando noticias cuarenta y cinco con el auspicio de Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Río Mafre Bilbao nueve treinta B Cal uno Fono siete dos veintitrés cincuenta diez Coyhaique muy bien y ahora vamos hasta Chile Chico comuna ubicada en la cuenca del lago General Carrera donde la semana recién pasada se realizó una actividad vinculada a un programa de autoconsumo que impulsa el FOSIS en alianza con el municipio de Chile Chico vamos a escuchar primero al alcalde de esa comuna Ricardo Ibarra Valdebenito destacando los efectos positivos por que genera esta iniciativa en las familias más vulnerables lo que hace el municipio a través del FOSIS entregar los materiales para la construcción en este caso de gallineros o invernaderos para que las familias tengan una pequeña iniciativa donde les permita lo básico que son gallinas pollos y huevos para el consumo familiar y en el caso del invernadero todo lo que es cultivo bajo plástico que significa tener verduras tener todo lo que son las ensaladas el consumo familiar por su parte la directora regional de FOSIS Clara Poveda se refirió también a la importancia de este programa que con muy poca inversión pero sí con mucha convicción ha permitido que muchas familias mejoren sus condiciones de vida sobre todo en algo tan importante como lo es la alimentación unidades productivas familiares que contribuyan al mejoramiento de la dieta y también al mejoramiento de la calidad de vida de las familias que forman parte del programa Autoconsumo para ser parte del programa Autoconsumo de familias que pertenezcan al subsistema de seguridad y oportunidades vale decir que sean familias que pertenecen al programa de las familias y que forman parte de esta manera de los beneficiarios del FOSIS que forman parte de las tareas regulares que desarrolla este programa y que es una más de la batería de instrumentos que están a disposición de los municipios y de las familias que forman parte de la red de protección social bien pues y también escuchamos el testimonio de Perla Leche una joven madre de Chile Chico que también valoró la importancia de este programa de Autoconsumo Familiar muy bien porque es una gran ayuda que están dando no puede contar estas cosas para tener algo una ayuda muy buena porque como les digo esto es una gran utilidad para nosotros como familia somos cinco igual gracias a todos los del municipio por darme esta ayuda bien pues si dejamos esta actividad de Autoconsumo para conocer una noticia del ámbito cultural el espacio creativo Casa Quinta ubicado en Coyhaique en la parte alta de la ciudad está organizando para este fin de semana una acción con una destacada bailarina de un estilo bien particular que se llama Butó vamos a escuchar primero a Karen Reyes que es la gestora de esta iniciativa ella es parte del proyecto Casa Quinta y nos cuenta más antecedentes respecto a lo que va a ser entonces esta bailarina como Casa Quinta nosotros nos interesa mucho fomentar el cambio de conocimiento la investigación la formación y ser una general a la vida artística y cultural de la región de Aysén Angélica es una bailarina coreógrafa y docente de danza con muchos años de formación y especializada particularmente en danza Butó y con ese currículum sabemos que será un aporte cierto y muy interesante para nosotros como espacio y también para la región en general bien por su parte la bailarina la que hacía alusión Karen Reyes es Angélica Jara bailarina y que viene a mostrar este estilo Butó en esta casa quinta que está en Rasuris con campos de hielo en la parte alta de la calle nos cuenta más antecedentes respecto a cómo se gestó su visita a la región nosotros hace tiempo como compañía tenemos el deseo de venir a estas tierras venir a Coyhaique para dar principalmente para conocer la danza Butó mostrar nuestro trabajo como compañía y generar vínculo con los artistas locales tanto de las artes cercanas y también como la comunidad en general por eso ahora estamos a Casa Quinta iniciando este camino bueno tanto a través de las funciones que la función que vamos a hacer de PEUMA el taller de formación y poder extender esto en el futuro también esto sería como el inicio bien pues durante la semana y seguramente mañana los programas venideros desde el punto de vista les estaremos entrando más detalles respecto a esta que organiza Casa Quinta ahora vamos a escuchar de nuevo al director regional de CONAF pero por un tema distinto a lo que va a ser la reapertura de Bosque Encantado sino que fundamentalmente por el impacto que están teniendo algunas inversiones que realiza CONAF gracias a los recursos asignados a través del plan especial de desarrollo de zonas extremas esto fue lo que dijo al respecto Leonardo Yáñez con los programas y los proyectos la institución ha logrado ampliar el que hace llegando a muchas personas tanto productores de leña para mejorar también la actividad logrando con los planes de uso público mejorar la visitación al área de ciproestratología junto con esto yo creo que es muy importante agradecer la confianza que ha tenido el gobierno regional en todos estos recursos que ha entregado la institución por otro lado el profesional de Manuel Enrique también destacó la importancia de estos proyectos porque tienen una proyección muy relevante sobre todo en el vínculo que tiene la Corporación Nacional Forestal que se desarrolla a nivel regional así que esperamos que van a iniciar cuanto antes su ejecución son proyectos muy interesantes que van a mejorar sustantivamente la infraestructura público así como la administración de estos dos parques nacionales que anualmente reciben una cantidad de una afluencia pública muy grande y por lo tanto son muy importantes para el turismo de Aysel bien pues así es inversión PETSE asignada CONAF asignando esta inversión a áreas silvestres protegidas que cada año son más y más visitadas por la gente que vive en el territorio y en esta época especialmente por los turistas que llegan tanto de Chile como del extranjero nos vamos despidiéndonos como siempre y agradeciendo su compañía en este espacio informativo Radio 45 Sur que obviamente transmitimos en alianza con la Radio Paraíso en el 90.7 acá en la ciudad de Córdoba y con Radio Sol Austral 97.7 en la ciudad de Chile Chico y sus alrededores un fuerte abrazo para todos nos reencontramos mañana con toda la información en este espacio de noticias hasta entonces con el servicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto CL y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real y Mac Bilbao 930B local 1 Fono 672-5010 Coyhaique hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva